Oh, 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 oh Hoy hay lugares donde nunca sale el sol Donde la desesperanza y el dolor Son retransmitidas por televisión Hoy, lanzan bellas flores que jamás podrán crecer Y soñan, y necesitan de tu mano para florecer Manas unidas por la vida, para encontrar una salida Abracemos a la gente, que necesita ayuda urgente Manas unidas contra el hambre, para que tiren adelante Sonriamos a los niños, que imploran tu cariño Manas unidas por la vida, para encontrar una salida Abracemos a la gente, que necesita ayuda urgente Manas unidas contra el hambre, para que tiren adelante Sonriamos a los niños, que imploran tu cariño Manas unidas es muy duro, no tener ningún futuro Ningún futuro Ayudar a tanta gente Manas unidas por la vida, seamos almas solidarias Sonriamos a los niños, que necesitan tu cariño Y ahora conmigo Manas unidas por la vida, para encontrar una salida Abracemos a la gente que necesita ayuda urgente Manos unidas contra el hambre para que tiren adelante Sonríemos a los niños que imploran tu cariño Dale tu mano, ayúdame, dale tu mano, ayúdame Dale tu mano, ayúdame, dale tu mano, ayúdame Dale tu mano, ayúdame El Ecuador necesita 500 mil sillas de ruedas para solucionar el problema de movilidad Pero gracias a todo el equipo de Estados Unidos estamos haciendo un trabajo Llegando a toda la República del Ecuador, a todas las provincias, a todos los cantones Dale tu mano, ayúdame, dale tu mano, ayúdame Dale tu mano, ayúdame, dale tu mano, ayúdame Dale tu mano, ayúdame